El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, presidió la presentación oficial del calendario de juegos y develación del trofeo del Campeonato Mundial Sub-23 de Béisbol, a celebrarse del 23 de septiembre al 2 de octubre en Hermosillo y Cajem. Acompañado por Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Deporte, Yerubil Durazo Cárdenas, director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, destacó que el deporte será prioritario en su administración. Vamos a presentar a ustedes el día de hoy el programa de los equipos participantes en ambas sedes. Vamos a presentar el programa de inauguración y la parte más importante de velar el trofeo de este Campeonato Mundial. Pero estamos también de mantener largos porque recibimos aquí en su casa a nuestra queridísima paisana, Ana Gabriela Guevara, gracias queridísima Ana por acompañarnos. Presidenta de la Comisión Nacional del Deporte que tomó la atinadísima decisión de designar a nuestro estado como sede de este evento internacional. Es una distinción extraordinaria que agradecemos particularmente a nuestra queridísima paisana, Ana Gabriela Guevara. El campeonato se efectuará tipo round robin, todos contra todos, con dos grupos integrados por los representativos de México, República Checa, República Dominicana, Cuba, Alemania, China, Taipei en el grupo A, mientras que Colombia, Corea, Holanda, Nicaragua, Panamá y Venezuela comparten el grupo B. Con información de Rosangélica Fimbres, Agencia Informativa de México.